No te pasa que tienes un proyecto en mente, no te pasa que quieres hacer algo que se te ocurre, que te sientes inspirado, que sientes que te va a dar beneficio, que es algo nuevo, que es algo interesante y desearías que tus amigos, que tus familiares, que todas aquellas personas que te conocen de toda la vida te apoyas en el 100% y no pasa. Tus amigos te dicen, no, pero por qué vas a hacer eso, te puede ir mal, tú nunca has hecho esa vaina, quién te crees que eres, tu familia te dice lo mismo y es como que coño de la madre que está pasando porque nadie me quiere ayudar, porque nadie me quiere apoyar, porque yo me siento tan solo haciendo esta huevonada. Pues muy sencillo, la gente no te apoya, la gente que te conoce, porque ellos no te conocen haciendo aquella cosa nueva, descabellada, loca, que te planteas hacer. Ellos están acostumbrados a la vieja persona, al viejo tú, que llegaron a conocer o que vieron nacer, si estamos hablando de tu familia, y no intuyen cómo coño tú vas a alcanzar aquello que te planteas hacer si nunca antes lo has hecho. Y partiendo desde el sentido de protegerte, de que no te hagas daño, de mira, por qué no piensas mejor en otras opciones y haces otras cosas, ellos lo ven así porque ellos quieren evitar a toda costa que tú te lastimes, que tú te vayas a lanzar por un barranco que ellos consideran que tú no puedes superar. Por eso cuando comenzamos a pensar distinto, cuando estamos en un grupo de amistades, por eso cuando comenzamos a plantearnos objetivos y proyectos diferentes a los cuales nuestros familiares están acostumbrados a oír, hay renuencia. Por eso es... Tómalo desde el punto de vista siguiente. ¿A ti no te pasa cuando tú estás en tu casa, que te dice tu mamá y tu papá, o te dice tus familiares, no, no, tienes que estudiar, tienes que tener un trabajo estable, tienes que tener un buen empleo, una carrera de una buena universidad, un buen papel, que te dé un título académico y tienes que ir a trabajar todos los días? Y es el mismo fraude que nos meten en la cabeza desde siempre, que es el simple de 9 a 5, trabajar de lunes a viernes, trabajar por 40 años de tu vida, retirarte cuando tengas 60, 70 años. Es la misma cantaleta. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ellos escucharon y lo que ellos se los comentaron sus padres, que son nuestros abuelos, y eso fue lo que nuestros tarabuelos les indicaron. Y así sucesivamente hacia atrás. Es muy arrecho que te apoyen cuando lo que tú estás pensando es una locura en su cabeza. Ellos no tienen literalmente ningún tipo de referencia que haya logrado lo que a lo mejor tú estás pensando. Tú puedes pensar por lo menos como puedo pensar yo en retirarte antes de que tengas 45 años. Tú puedes estar pensando en comprarte una casa que no tenga ningún tipo de conexión a la red eléctrica convencional. Tú puedes estar pensando en que tu casa sea móvil. Tú puedes estar pensando que no tienes que trabajar nunca más en una oficina, sino simplemente vivir como un nómada, bien sea digital, bien sea que tú hagas tus propios negocios, bien sea que tú generes contenido, bien sea que tú tomes fotografía. Algo bastante móvil que puedes hacer desde cualquier parte. Y que tú puedas precisamente vivir en cualquier parte. Que no tengas una dirección fija. Que tú te pintas el culo y hoy decido que me voy a ir a vivir a Darwin. Y me llevo mis macundales y toda mi casa y cambio de dirección y me voy a vivir a Darwin. Eso es algo que en muchas ocasiones a muchos de nosotros se nos atisba como un imposible. Y por protegerte, por no entenderte, por simplemente no comprender, no te hemos visto a ti haciendo nada similar, te decimos que no y no te apoyamos. A mí me pasa muchas veces y me dolía que yo subía videos a un grupo de WhatsApp que yo tengo de mis amigos de Venezuela, que me conocen desde hace muchísimo tiempo. Y ninguno de ellos los veía, ninguno de ellos les prestaba atención. Bien puede ser porque los temas que yo trataba en esos videos no les llamaban la atención. O si les llamasen la atención, a lo mejor ellos no me ven a mí como un productor audiovisual, como un creador de contenido. Y esa disonancia mental hace que no me apoyen. Y no me apoyan no es por mal, sino que no me ven a mí como un creador de contenido. Porque yo nunca antes me había mostrado ante ellos como un creador de contenido. Entonces no es por mal que la gente no te dé el apoyo. No es por mal que la gente no esté preparada para seguirte en tus emprendimientos y en tus empresas. Es simplemente que no están acostumbrados a ello. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando te sientes en esta situación tan, digámoslo así, tan jodida, en la cual tú estás comenzando algo nuevo y lo que tú más quisieses es el apoyo de los que te conocen, de tus familiares? Pues bueno, amarras en los pantalones y a joder. La primera persona, el primer fanático que tienes que tener eres tú mismo. La primera persona que tiene que creer que lo vas a lograr eres tú. La primera persona que tiene que creer que vas a hacer todo lo necesario eres tú. Yo agradezco enormemente al Michael de hace 10 años que decidió irse para el coño e hizo todos los pasos y creyó, creyó por encima de todas las cosas que podía lograr esta locura que es vivir en este país. Si ese Michael de hace más de 10 años no hubiese hecho las cosas que se planteó hacer, hubiese creído en sí mismo y hubiese buscado la forma y la manera de lograr los objetivos, los pasos, reunir el dinero, pagar la cuestión, hacer el papeleo, yo no estuviese en el patio de mi casa, en la ciudad de cine como me encuentro el día de hoy. Entonces, si nadie te apoya, tienes que contarles contigo. Y así la gente te vea como loco, tienes que seguirles contando contigo. Si tú ves que te hace daño, porque pasa entonces que en ciertas amistades hay como el relajo, el chalequeo, en que te comiencen a joder, en que te comiencen a decir ¡Ah, piazo loco! Estás hablando tú ahí. Tú tienes que decidir entonces si esas amistades valen la pena mantenerlas. O si por el contrario, hay que alejarse de ellas y simplemente andar solo, si es lo necesario. Llegará gente que comparta tu visión de la vida, que comparta tus nuevos ideales, que comparta tu visión del mundo. Y esa nueva gente te aceptará y más bien te apoyará a crecer en aquello que deseas hacer. Pero es algo que tienes que arrancar desde la incomodidad de aceptar que mira, puede que me quede solo. Que mira, que puede que ande a contracorriente. Que mira, que puede que mi familia todas se pongan contra mía. Y no estoy diciendo que vayas a ofrecer el balaje. Eso es un fraude. O algo por el estilo. Pero tienes que apoyarte en ti. En ti, en ti y solamente en ti. Y creer ciegamente que lo puedes hacer. Creer, creer y creer. Porque mientras más tú creas y más tú hagas, mientras más tú creas y más averigües, más dilucides, más aprendas, más te vas a acercar a ese futuro al cual quieres llegar en aquello que estás haciendo sin contar con el apoyo de tu familia, de tus amigos, porque ellos simplemente se quedaron en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo y tú evolucionaste, creciste y avanzaste. Así que sin más, yo te voy a dejar acá una lista de reproducción acerca del mindset que siento que es lo más importante que todos tenemos que tomar en cuenta para poder comenzar entonces a activarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer para lograr aquello que deseamos lograr. Pues bueno, te lo voy a dejar acá como te dije anteriormente. Dale un ojo. Sin más, te mando un abrazo grandísimo. Espero que andes muy bien, muy saludable. Enchao pa'lante y sin más. Y como siempre, ¡se ganará!